Ya Rubén Laya, famoso, pero es un gran maestro de la cría de animales en la ciudad, a través de la cría de gallinas verticales, estos son los que llamamos los gallineros verticales, se acuerda que fue muy criticado el presidente por esta idea. Pero hoy son la modalidad de las grandes urbes por allá en el Asia y en lugares del mundo que están buscando este conocimiento y lo están practicando. Lo que pasa es que Chávez era un profeta, un adelantado en su tiempo, y esta gente, ustedes saben que son, ellos se han burlado de todo. Bueno, se han burlado, no llamaron misión maqueta a la gran misión vivienda Venezuela, nosotros no estamos sobre un edificio ahorita, estamos sobre una maqueta, de acuerdo a ellos, ¿verdad? Ahora Rubén Laya, ¿qué nos dice? Rubén, ¿cómo está el trabajo? Brevemente para destacar algo, presidente. Aquí lo que nosotros, todas las experiencias, si se pone a ver, tiene un factor común, que es el rendimiento. Poco espacio, mucha producción. Y eso es el esquema en que nosotros queremos transmitir al país, porque en los espacios urbanos donde vivimos muchas personas hay pocos espacios, nosotros tenemos que desarrollar la mayor cantidad de técnicas que nos permitan ser productivos. Hay que lograr avanzar en técnicas que nos permitan cumplir con ese objetivo. Hacer mucho en poco. Así es. Rubén, explícanos. Rubén, Rubén es bueno para comunicar. Buenas tardes, bueno, conocido como el maestro Laya, así es. Bueno, un saludo a todos los conuqueros y a las conuqueras de Venezuela, con todo corazón que tenemos acá en estos espacios de agricultura, el gran impulso de la agricultura urbana. Voy a explicar a todos los que tengan ojo, que vean y los que tengan oídos, que escuchen. En un espacio de un metro por sesenta, yo puedo tener mis tres gallinas en un apartamento. No, ¿qué voy a hacer con lo que bota la gallina? No, yo tengo un espacio abajo que lo puedo agarrar para convertirlo también en abono. Bueno, pero ya yo tengo las gallinas, ok, y las gallinas crecieron y van a exponer. Tenemos el gran problema de la guerra económica con los alimentos de todos los animales. Háblese desde el gatico hasta la vaca más grande. Bueno, ¿qué pasa? Yo si voy a mantener mis gallinas como las tengo en el conuco, yo, inmediatamente, yo vi que cada día están aumentando los alimentos de las gallinas para que existan y no existan. ¿Ves? ¿Qué lo hago? Hice un reciclaje, como yo le estaba diciendo el otro día, presidente, que es el modelo de buscar la economía, la alternativa económica en los patios productivos y los conuco. ¿Qué busco? Hice el reciclaje de lo que es la yuca, la remolacha, la zanahoria, las hojas de lechuga, las hojas del repollo. Todo esto yo lo llevo al espacio. Ahorita, como hay mucho sol, se seca rápido. Esto lo pasamos nosotros por una máquina manual y obtenemos nosotros alimento. ¿Ese alimento que está allí? Alimento y le agregamos frijol y le agregamos también maíz. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué? Yo no le voy a comprar un saco de maíz bien caro al que lo están vendiendo, mientras yo pueda hacer nuestro propio alimento para mantener la gallina. Presidente, pero hay una cosa. Que esa gallina me transforma la producción de los huevos. Los huevos pueden ser nutritivos, pueden ser fértil, que se pueden sacar en una incubadora. Si las pollas están caras, nosotros tenemos incubadoras, nosotros sacamos las pollas más económicas, las distribuimos a los otros conuco, a las UPA, de las unidades de producción agrícola, que estén en el mapeo de cada circuito, de cada parroquia.